Vamos y sin censura, yo te hago todo a ti dulzura ¿Qué pasó en ti? Yo solo cuento a todo Y si tú quieres te pones a buscar Es como tú lo mueves a pa-pam-pam Haciendo locura en la mañana Si alguien te pregunta no pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale bésame, ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale bésame, ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Tu piel caramelizada Y el pecado que pronto voy a cometer Esa voz tan delicada No demuestra lo que tú haces con mi piel Vamos y sin censura, yo te hago todo a ti dulzura ¿Qué pasó en ti? Yo solo cuento a todo Y si tú quieres te pones a buscar Es como tú lo mueves a pa-pam-pam Haciendo locura en la mañana Si alguien te pregunta no pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale bésame, ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale bésame, ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Estas en mi zona, cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechado, no vamos pa'l hotel O pa' otro lado, que como dice Balvin, esta vaina no acaba Estas en mi zona, cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechado, no vamos pa'l hotel O pa' otro lado, y como quieras mami, yo estoy a tu lado Dale bésame, ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale bésame, ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Dale bésame, ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer